En una noche Cuando yo estaba ausente Oí una voz Que triste me llamaba Era mi madre La oí yo muy patente Que en el sepulcro Muy sola se encontraba Partí enseguida Desesperado y triste En busca de sus besos tan queridos No los ayer Mi madre ya no existe Ni ya su voz La escucha en mis oídos En mi letargo Llegué hasta el campo santo Donde todo es silencio Y todo es calma Una corona De hiedras y amarantos Reflejaba La pureza de su alma Música Música Sepulturero Habrá pronto esa posa Que allí duerme Mi madre idolatrada Sus restos Quiero ver Al ser la losa Ya que no encuentro En ella tu mirada Música 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 Música